La Unión Europea creará un fondo de 100.000 millones de euros destinados a préstamos para los países más afectados por el COVID-19, como España e Italia. La iniciativa bautizada como SURE, aprobada por los embajadores de la Unión, será adoptada formalmente por el Consejo de la Unión Europea el próximo 19 de mayo. El nuevo fondo permitirá ayudar a los países afectados a costear medidas a fin de evitar los despidos por la pandemia del coronavirus. La financiación podrá sufragar los sistemas de empleo temporal por los que las empresas mantienen contratados a los trabajadores aunque caiga o cese su actividad. Además, el Estado intervendrá con ayudas públicas para pagar los salarios. En España se trataría esencialmente de los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE. Los préstamos SURE estarán respaldados por el presupuesto de la Unión Europea y las garantías dadas por los Estados miembros según su participación en la Renta Nacional Bruta de la Unión. El importe total de las garantías será de 25.000 millones de euros. El programa estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2022, aunque podrá extenderse si la crisis económica persiste. Esta iniciativa es una de las tres redes de seguridad por valor de 540.000 millones de euros para empleos y trabajadores, empresas y Estados miembros, acordada por el Eurogrupo el 9 de abril pasado.